hola amigos del canal bienvenidos a un vídeo más el día de hoy le traemos un unboxing de este drone que estaremos usando para la capacitación de pilotos de drone aquí en la universidad del mar así que comenzamos pues bueno este modelo es el modelo de drone e 99 que este fue comprado en temu y vamos a ver qué contiene vamos a abrirlo para empezar lo abrimos y trae viene con su estuche podemos verlo aquí trae su estuche en el cual adentro va a traer el dron aquí está el estuche es un estuche de tela no es rígido es suave pero bueno ya lo trae para su transporte ahora si lo abrimos vamos a observar que tenemos al dron como tal vamos a abrirlo y aquí está el drone y su control podemos observar que el drone es de un material de un plástico ligero no es tan rígido un plástico un poco este de bofo un poco no tan sólido como los drones más de amplia gama pero también hay que tener en cuenta que este drone sale por mil quinientos pesos en la página de temu y les dejaré el enlace por si lo quieren ustedes comprar la idea es que este drone sea para las personas que van iniciando en el pilotaje de drones como su primera experiencia tenemos aquí una cámara que según sus especificaciones nos puede grabar hasta el 1080 y tiene luces esto que ven aquí son luces led que están en el frente y en la parte posterior es donde podemos tener la batería como especificaciones técnicas nos dice que su batería es esta nos puede tardar hasta 15 minutos de vuelo vamos a probar y a ver qué tanto que tanto nos da recuerden que aquí estamos a nivel del mar eso hace que tengan más sustentación en vuelo gracias a la densidad del aire es mayor aquí que en lugares más altos su control es un control tipo mavic mavic pro es un poco también huequito pero tiene esa como esa idea no aquí sus sus antenas las cuales no se pueden girar pueden girar siguiendo viendo el control pues aquí vemos que tiene el power tiene para descender en automático ascender en automático y tiene algunas otras opciones para ver en el menú y aquí su let e indica las baterías respecto a la batería la suerte de energía lo que tiene son un espacio para pilas doblea usa tres pilas doblea con el cual se va a recargar el control no tiene su propia batería entonces si tenemos baterías recargables sería una buena opción pues vamos a poner aquí el drone vamos a ver si se enciende vamos a ver si se conecta y la primera prueba entonces aquí tenemos el control esta ya encendió y aquí la batería hay que cargarla vamos a ver si tiene carga y no viene sin batería entonces vamos a cargar la batería dentro y en un rato regresamos 5 minutos después ya cargó un poco entonces vamos a encenderlo es un botón este botón lo dejamos apretado y ya está encendiendo nuestro drone ahora vamos a esperar que se conecte con el control es un patito y vamos a probarlo por primera vez vamos a ver qué sucede antes de pasar a ver ya nuestra pantalla y vuelo del drone quiero mostrarles que este control aquí en la parte de abajo tiene estas dos cejitas que y si nosotros las abrimos vamos a poder tener un espacio para colocar nuestro teléfono entonces aquí podemos ampliarlo y va a ajustar a nuestro teléfono bueno para continuar tenemos que descargar la aplicación que se llama rc fpv disponible tanto para el sistema ios como para el sistema android ahorita la estoy descargando me pide validad y bueno esta aplicación se puede descargar de manera con datos pues alrededor de unos 29 megas 28 megas y tardaría poquito en descargarse vamos a esperar a que se descarga y ahorita continuamos 5 minutos después bueno ya que se descargó vamos a abrir la aplicación y esta sería su página de inicio donde tenemos los settings la ayuda fotos y vídeo y estar vamos a darle en estar para entrar a nuestro drone ya está volando nuestro drone tiene ahorita el modo de vuelo no está asistido por nada reciben si yo suelto la palanca el solito empieza a moverse a desplazarse hacia el lugar donde tiene la inercia en este caso va a ser hacia adelante pero ya viene ahorita para acá lo podemos estar moviendo y bueno lo importante ahorita es que ya jaló vamos a configurarlo para tener un modo de vuelo más estable pero como pueden ver en interiores está jalando bastante bien ahorita vamos a aterrizarlo para que ya lo configuremos ok entonces vamos ahí a aterrizarlo y ya aterrizarlo lo padre es que tiene un solo botón que con el cual podemos aterrizar o despegar y bueno pero por lo pronto ya tenemos nuestro drone para pilotos con el cual podemos empezar a generar esas primeras experiencias para para el club de drones no para ahí como marido 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 llamada Gracias.